El trofeo Halloween de ajedrez se celebrará el día 30 de octubre en el Centro Cultural Padre Manuel de 5 de la tarde a 9 de la noche. El torneo organizado por la Escuela Municipal de Estepona está dirigido a todos los alumnos de dicha escuela que junto con los árbitros deberán asistir disfrazados para esa fecha tan señalada. Las partidas se jugarán por el sistema suizo a 5 rondas y 10 minutos por jugador. Habrá trofeos y medallas a los primeros clasificados en cada categoría. En cuanto al curso anual de la Escuela de Ajedrez las clases han dado comienzo este mes de octubre bajo la coordinación de Miguel Abril, impartiéndose los lunes, miércoles, jueves y viernes en el Centro Cultural Padre Manuel y los miércoles en cancelada. El curso es para alumnos a partir de 6 años con niveles de iniciación medio y alto.